Aquí está, para todo el país, el sabor de almendrado Quisiera decir que te extraño, quisiera decir que aún te quiero Que no te puedo quitar de mi mente, que no te puedo olvidar Que las noches ya casi no duermo, si logro dormir yo te sueño Que necesito sentir tus caricias, tus besos, tu respirar Tantas cosas te quiero decir, pero tú no estás aquí Quisiera amarte, contigo despertar, acariciarte, siempre en tu lado estar Poder besarte, toda una eternidad, te quiero tanto Quisiera darte, todo ese gran amor, que en el pasado necesitabas tú Quiero que vuelvas, belleza por favor, como te extraño Quisiera decir que te extraño, quisiera decir que aún te quiero Que no te puedo quitar de mi mente, que no te puedo olvidar Que las noches ya casi no duermo, si logro dormir yo te sueño Que necesito sentir tus caricias, tus besos, tu respirar Tantas cosas te quiero decir, pero tú no estás aquí Quisiera amarte, contigo despertar, acariciarte, siempre en tu lado estar Poder besarte, poder besarte, toda una eternidad, te quiero tanto Quisiera darte, todo ese gran amor, que en el pasado necesitabas tú Quiero que vuelvas, regresa por favor, como te extraño Quisiera darte, todo ese gran amor, que en el pasado necesitabas tú Quiero que vuelvas, regresa por favor, como te extraño Quisiera amarte, contigo despertar, acariciarte, siempre en tu lado estar Quisiera amarte, contigo despertar, acariciarte, siempre en tu lado estar